Buenos días chicos, no sabéis lo que me pasó ayer, fui a merendar a casa de una bruja y me sacó cada cosa tal asquerosa para merendar, que os voy a dar un consejo, nunca, nunca, nunca vayáis a merendar a casa de una bruja. Cuando llegué a su casa, lo primero que hice fue ir a su cocina y pensé que en su frigorífico encontraría un delicioso yogur. Sin embargo, cuando me estaba acercando, la bruja dijo, abracadabra, pata de cabra, ya que no sabéis lo que me encontré. Un asqueroso ratón, así que le dije a la bruja, no, 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 a mí un ratón para merendar no me apetece. Así que pensé, ¿y en el horno? Quizá en el horno tenga un rico pastel. Sin embargo, la bruja dijo, abracadabra, pata de cabra, ya que no sabéis lo que había. Una caca de perro, qué asco, le dije a la bruja, lo siento, pero yo caca de perro no voy a tomar para merendar, mejor voy a buscar en otro sitio, porque esto no me gusta. Así que vi una caja de galletas y pensé, ¿seguro que tiene unas deliciosas galletas? Pero la bruja dijo, abracadabra, pata de cabra, y dije, madre mía, abrí la caja de galletas y encontré unos apestosos calcetines, qué asco. Le dije a la bruja, no, 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 señora bruja, tampoco como calcetines, lo siento, se me está quitando un poco el hambre. Pero la bruja le dijo, bueno, espera, sigamos buscando. Así que decidió sacar su tostadora, y yo pensé que encontraría un riquísimo bocadillo. Pero la bruja dijo, abracadabra, pata de cabra, y cuando saqué la tostadora, había una cucaracha. Así que le dije a la bruja, no, 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 tampoco como cucarachas, señora bruja, todas esas cosas son asquerosas. Así que le dije, creo que me voy a ir a mi casa, porque todas estas cosas que tienes no me gustan nada. La bruja dijo, espera un momento, tengo un sitio en el que quizá encontremos algo que te pueda gustar. Y me llevó a su lavadora. Cuando llegamos a su lavadora, yo pensé, en la lavadora, como mucho, podríamos encontrar unos peces. Pero la bruja dijo, abracadabra, pata de cabra. Y cuando abrí la lavadora, había un asqueroso pis de mono. Salí corriendo de su casa, y decidí no volver a merendar nunca, en la casa de una bruja.